La música es un idioma universal, realmente mi zarzofón me acompaña en todas mis actividades desde que inicié la Policía Nacional. El primer día de expectativas, te dicen tienes que ir a laborar a tal corregimiento de Limón, entonces se llenan las expectativas, como es la comunidad, la expectativa de la policía. Actualmente tenemos 38 veredas del corregimiento de Limón, como más de 5.000 habitantes. Iniciamos con 12 policías, ahorita tenemos más de 15, 16, 17 policías trabajando. Primero nos instalamos nosotros, el bienestar de nosotros, de mis policías, tuvimos un buen recibimiento, gracias a Dios tuvimos una casa digna, recibimiento, bienestar. Después empezamos a hacer una valoración del nuevo inicio como policías, con la comunidad, para ellos fue también nuevo, todo nuevo, las normas, el Código Nacional de Policía, el acercamiento. Entonces empecé con el autocuidado de la mujer, hacer ejercicios, empezamos a hacer aeróbicos, la parte de todo lo que es el ritmo, la parte musical, entonces con ellos empecé a hacer ese trabajo con las mujeres. Después se acercaron los niños, empecé a hacer trabajo con los niños, porque estudio pedagogía actualmente, entonces con los niños empecé a hacer el trabajo de pedagogía, de juego, de valores. Entonces ahí empezamos a hacer la inclusión con mi instrumento. Yo les empecé a explicar que podemos ser felices con el medio, hay que aprender a vivir con los demás, con lo que tenemos. Entonces realmente ha sido un trabajo complicado desde enero, pero empecé a desarrollar actividades, donde les di a entender que cuando no tenemos los recursos hay que buscarlos. Pues ahorita estamos trabajando con los instrumentos que tenemos, tengo 17 instrumentos gracias a Dios, entonces esos instrumentos los mandamos arreglar. Tenemos necesidades, muchas necesidades y obstáculos, pero a pesar de las necesidades y los obstáculos, estamos trabajando con esos instrumentos. Los instrumentos estaban, pero necesitaban reparación, entonces con ellos empezamos a trabajar. Hay que, con la música se trabaja el ritmo, se trabaja melodías, hay que aprender a sumar, hay que aprender a restar, hay que tener disciplina. Realmente la música es todo, valor es todo. Realmente mi mejor arma es la música. El saxofón, yo saco mi saxofón con que me ponga a estudiar una escala, para ellos es nuevo ver una policía que hace la labor de seguridad, también sea docente, músico, profesional. Realmente mi pueblo de Limón está muy feliz, porque se sienten importantes, se sienten que ayer realmente les prestó la atención que debían tener hace mucho tiempo. Cuando un pueblo está unido, todo funciona.